bienvenidos al mundo con un par de huevos yo soy el tortilla y hoy vamos a hablar de la colección de fungos de win de los fungos bien el pop que os quiero mostrar es el de freddie mercury así que vamos a empezar a verlo y a ver qué os parece bueno aquí tenemos uno de los primeros freddie mercury de la historia este freddie mercury salió en la gira de news of the world en los 70 aquí podéis ver que tiene su característico vestido de arlequín este detalle de los pelos que está muy bien micrófono el pelo las formas del pelo está perfecto bueno aquí tenemos las diferentes piezas de la colección con freddie mercury brian may roger taylor john deacon y el freddie mercury con su chaqueta amarilla la más conocida finalmente tenemos una figura de freddie mercury de edición limitada que rememora la gira del disco hot space durante la actuación del medicine square garden hasta el huevo hasta el huevo y 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